¿Qué es el panorama? ¿Por qué? Porque sencillamente la salud se convirtió en un negocio. Aquí está convertido el paseo de la muerte. ¿Por qué? Porque con las entidades del Estado, como mi entidad que se llama ese Jaime Alvarado y Castilla, contratan unos servicios, un médico general, pero los rayos X los contratan con un privado, pero la medicina la contratan con otro privado. Entonces, mientras el médico general le envía un examen de un rayo X al privado que se lo autorizan en 20, 30 días, cuando se lo hacen y tiene que volver donde el médico general, el paciente ya se murió o ya le avanzó la enfermedad. Y realmente se ha convertido la salud en el país en fortalecer netamente a los privados descuidando el sistema de salud del Estado. Y hoy lo que ha llamado el presidente Gustavo Petro, que aclaro que no soy de la política el presidente Gustavo Petro, pero es el presidente, lo que ha llamado es a fortalecer los entes del Estado, directamente las S. Y yo tengo que decirlo hoy, nosotros con quien mayor contratamos es con la nueva EPS, genera el 80% de los ingresos hacia la S. Jaime Alvarado y Castilla y estamos bien, le deben alrededor de 400 millones de pesos. Si la nueva EPS con la que nos reunimos hoy se nos retira, nosotros entramos a quebrar. Pero aquí hay una responsabilidad compartida porque no es solamente de las EPS ni del Ministerio de Salud ni usted como entes que regulan la salud. A mí me preocupa tantas EPS en el departamento de Arauca que son de garaje, tantas EPS en el municipio de Arauca que son de garaje, que contratan a la gente, que le toman del pelo como mecas y como muchas más y llevan años y años en Arauca y no les conozco una sola sanción. No hay sanciones, no hay control. Yo no entiendo qué hacen la plata, porque esta mañana le hacía el reclamo a la nueva EPS y le decía, ¿por qué le deben tanta plata en mecas y están amarrados, llevan 8, 15 días amarrados porque no les pagan? Y me mostró unas estadísticas y le han pagado el 90%. Entonces, ¿será que se están embolsillando los privados la plata y terminan sacrificados los trabajadores? Y eso es lo que está ocurriendo en el país. Y si nosotros no le hacemos veduría directamente a esto, va a ser muy complejo. Yo celebro que Sanitas volvió a firmar contrato con nosotros porque nos había enviado una carta de que se iba a retirar y ya ayer nos reunimos con el coordinador regional, el de Arauca del departamento, y ya firmamos nuevamente. Porque es que nosotros nos debemos, es a las EPS, pero que paguen responsablemente, que hagan el trabajo. Pero yo quiero aunar en un tema específico, la integralidad del servicio. Contraten la integralidad del servicio. Que si en esa S lo ve el médico general, le contraten la medicina, le contraten la especialista y le contraten absolutamente todo. Nosotros hoy en día, gracias a las gestiones de muchas personas, tenemos fortalecido nuestro sistema de salud. En Arauca mejoraron 5 puestos de salud. En Arauca tenemos, en la S, tenemos rayos X, pero nadie los contrata. Entonces, si nosotros no tenemos EPS, que contraten esos servicios, dígame cómo se lo ofertamos nosotros directamente a la gente. ¿Y a quién se lo contratan? A Radio Salud, a Pepito Pérez, al otro, que se demoran 15, 20 días suplicándole a esas EPS y no lo hacen. Entonces, yo le pido a ustedes, a la gente interventor de la 9PS, que hoy le vi la mejor disposición con Arauca y me gustó el mensaje que nos dejó en mi despacho. Igualmente, a Sanitas, que contraten los medicamentos con nosotros. El único que está contratando hoy los medicamentos con nosotros es la 9PS. Yo le pido a Sanitas y directamente a CoSalud que contraten los medicamentos con nosotros. Que contraten, que revisemos, antes de hacer un contrato tenemos que revisar qué servicios prestamos las S. y contraten los servicios que tenemos en las S. No busquen a los privados, porque los privados lo que están haciendo, reciben los primeros pagos y lo primero que hacen es comprarse el mejor carro, la mejor casa y dejan jodido a los trabajadores, los que se trasnochan, los que trabajan con los pacientes. Y a eso es que tenemos que apostarle nosotros. Yo aplaudo el buen trabajo que viene haciendo nuestra directora de salud del departamento de Arauca, porque eso es. Y necesitamos mano dura, doctora. Necesitamos sancionar una, dos IPS y, señor Luis Carlos, si aquí en Arauca hay IPS que no sirven, se tienen que ir del departamento. Nosotros como mandatarios no podemos seguir siendo cómplices silenciosos. A quienes vienen matando a los araucanos, silenciosamente. Porque no dan una remisión, porque no contratan el avión ambulancia que tenemos acá. Y tristemente me fui para Bogotá y la pasa en el hangar, parqueado, porque lamentable aquí no se contrata. Y no es culpa del gobernador. No es culpa del hospital San Vicente. Es culpa de las GPS que tienen que contratar el servicio directamente. Con la avión ambulancia que la tiene hoy el hospital San Vicente.